Los tres cerditos y el lobo feroz. Era así una vez. Tres cerditos que vivían en el bosque con sus padres. Como ya eran mayores, decidieron que era hora de que cada uno construyera su propia casa. El primer cerdito, el perezoso de la familia, decidió hacer una casa de paja. En un minuto la choza estaba ya hecha. Y entonces se fue a dormir. El segundo cerdito, un glotón, prefirió hacer la cabaña de madera. No tardó mucho en construirla y luego se fue a comer manzanas. El tercer cerdito, muy trabajador, optó por construirse una casa de ladrillos y cemento. Tardaría más en construirla, pero estaría más protegido. Después de un día de mucho trabajo, la casa quedó preciosa. Pero ya se empezaban a oír los aullidos del lobo en el bosque. No pasó mucho tiempo para que el lobo llegara a las casas de los tres cerditos. Hambriento, se dirigió a la primera casa y dijo... ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡O soplaré tu casa! ¡Tiraré! ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! El lobo sopló con fuerza y derrumbó la casa de paja. El cerdito, temblando de miedo, salió corriendo hacia la casa de madera de su hermano. El lobo le siguió y delante de la segunda casa llamó a la puerta y dijo... ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡O soplaré tu casa! ¡Tiraré! ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! El lobo sopló con fuerza y la cabaña se fue por los aires. ¡Asustados! Estos cerditos corrieron hasta la casa de ladrillos de su otro hermano. Pero como el lobo estaba decidido a comérselos, llamó a la puerta y gritó... ¡Ábreme la puerta! ¡Ábreme la puerta! ¡O soplaré tu casa! ¡Tiraré! Y el cerdito trabajador le dijo... ¡Sopla lo que quieras, pero no la abriré! Entonces el lobo sopló y sopló. Sopló con todas sus fuerzas, pero la casa ni se movió. La casa era muy fuerte y resistente. El lobo se quedó sin aire. Pero aunque el lobo estaba muy cansado, no desistía. Trajo una escalera, subió al tejado de la casa y se deslizó por el pasaje de la chimenea. Estaba empeñado en entrar en la casa y comer a los tres cerditos como fuera. Pero lo que no sabía es que los cerditos le esperaban con un caldero lleno de agua hirviendo. Y el lobo, al caer por la chimenea, acabó quemándose con el agua caliente. Dio un enorme grito y salió corriendo para no volver más. Así, los cerditos pudieron vivir tranquilamente. Y tanto el perezoso como el glotón aprendieron que sólo con el trabajo se consiguen las cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Había una vez una niña que vivía en un bosque. Era una niña muy buena. Y como premio, una vez su abuelita le regaló una capita roja. Le gustaba tanto y se la ponía tan a menudo que todo el mundo la conocía como caperucita roja. Un día, su madre la llamó para pedirle algo muy importante. Caperucita, vamos a ver si eres capaz de ir a casa de la abuelita, pues he sabido que está resfriada. Llévale estas frutas y un tarro de miel y pregúntale cómo se encuentra. La niña tomó la cesta y se despidió de su madre. No te distraigas del camino, hija. Ve directamente a casa de la abuelita y recuerda que hay muchos peligros en el bosque. Así lo haré, mamá. No te preocupes. Y caperucita roja, con su cestita, se fue por el bosque a visitar a su abuelita. Olvidando bien pronto su promesa, se distrajo con las flores y con las mariposas que se encontraba por el camino. Poco a poco, caperucita se fue desviando del camino mientras recogía flores. De repente, apareció el lobo feroz. ¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí? Estoy recogiendo flores para llevar a mi abuelita, que está enferma. ¿Ah, sí? ¿Y dime, dónde vive tu abuelita? Caperucita roja le dijo dónde vivía la señora y siguió su camino. El astuto lobo tomó un atajo para así llegar primero a la casa de la abuelita. Tocó la puerta suavemente. —¿Quién eres? Soy yo, caperucita roja —dijo el lobo fingiendo la voz de caperucita. —¡Oh, qué gran sorpresa! ¡Pasa, pasa, mi niña! Mientras tanto, un leñador que pasaba por allí observaba la llegada del lobo. El lobo entró con la intención de comerse a la abuelita, pero la abuelita pudo esconderse rápidamente en el armario. El lobo se metió de un brinco en la cama y se cubrió con las mantas hasta la nariz. A los pocos minutos, caperucita llamó a la puerta. —¿Quién eres? Dijo el lobo fingiendo la voz de la abuelita. —Soy yo, caperucita roja, abuelita. —¡Oh, qué agradable sorpresa! —¡Pobre abuelita! ¡Estás muy mal! —¡Oh, abuelita! ¡Qué orejas más grandes tienes! —¡Son para escucharte mejor! —¡Abuelita! ¡Qué ojos más grandes tienes! —¡Son para verte mejor! Mientras hablaba, al lobo se le resbalaron un poco las mantas, dejándole el hocico al descubierto. —¡Abuelita! ¡Qué dientes más grandes tienes! —¡Son para comerte mejor! —gritó el lobo saltando de la cama. El leñador, que se encontraba cerca, escuchó a caperucita roja que pedía socorro. Y tomando su hacha, corrió hacia la casa para salvarla. Afortunadamente, el leñador pudo llegar antes que el lobo consiguiera hacer daño a la niña y a su abuelita. El lobo huyó del bosque para siempre. Caperucita había aprendido la lección y prometió que de ahora en adelante siempre seguiría las recomendaciones de su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Cuentos infantiles Caperucita roja y el lobo feroz Los tres cerditos y el lobo feroz Los siete gabritillos La casa de los recuerdos Los siete gabritillos y el lobo feroz Había una vez una cabra que tenía siete hijitos. Un día necesitaba ir al bosque a buscar comida. De modo que llamó a sus siete cabritillos Y les dijo Queridos hijos, voy a ir al bosque. Tened cuidado con el lobo, porque si entra en casa os comerá a todos. A veces el malvado se disfraza, pero podréis reconocerlo por su voz ronca y por sus negras pezuñas. Entonces la madre se despidió y emprendió el camino hacia el bosque. No había pasado mucho tiempo Cuando alguien llamó a la puerta diciendo Abrid, queridos hijos, soy vuestra madre y traigo comida para todos vosotros. Pero los cabritillos, al oír una voz tan ronca, se dieron cuenta de que era el lobo y exclamaron No abriremos, tú no eres nuestra madre. Ella tiene la voz dulce y agradable y la tuya es ronca. Entonces el lobo fue en busca de un gallinero y se comió todos los huevos que encontró. Así logró suavizar la voz. Luego volvió otra vez a la casa de los cabritos y llamó a la puerta diciendo Abrid hijos queridos, soy vuestra madre y traigo comida para todos vosotros. Entonces los cabritillos dijeron Enseñanos la pezuña por la rendija para ver si eres nuestra madre. Cuando el lobo les enseñó la pezuña, vieron que no era blanca y dijeron No abriremos, nuestra madre no tiene la pezuña tan negra como tú. Entonces el lobo fue corriendo al molino y sin que nadie le viera, se puso la pezuña y toda la pata blanca de harina. Por tercera vez fue el malvado lobo hasta la casa de los cabritos. Llamó a la puerta y dijo Abrid queridos hijos, soy vuestra madre y traigo comida para todos vosotros. Los cabritillos exclamaron, primero enséñanos la pezuña para asegurarnos de que eres nuestra madre. Entonces el lobo enseñó su pezuña por la rendija de la puerta y cuando los cabritos vieron que era blanca, abrieron la puerta, pero quien entró por ella fue el lobo. Los cabritos se asustaron y corrieron a esconderse, el mayor se metió debajo de la mesa, el segundo debajo de la cama, el tercero se escondió en la chimenea, el cuarto en la cocina, el quinto en el armario, el sexto en la cama. Bajo el fregadero y el séptimo se metió en la caja del reloj de pared, pero el lobo los fue encontrando y se los fue comiendo uno detrás de otro. Pero el pequeño, el que estaba en la caja del reloj, afortunadamente consiguió escapar. Una vez que el lobo hubo saciado su apetito, se alejó de la casa y se tendió a dormir debajo de un árbol. Muy poco después volvió mamá cabra, pero ¡ay! la puerta de la casa estaba abierta de par en par. Llamó a sus hijos, pero nadie respondió. Hasta que al acercarse donde estaba el más pequeño, pudo oír su voz. La madre lo sacó de allí y el pequeño cabrito le contó lo que había sucedido. La mamá cabra, muy angustiada, salió de la casa seguida por su hijito. Cuando llegó al prado, encontró al lobo tumbado junto al árbol, roncando tan fuerte que hasta las ramas estremecían. Lo miró atentamente y vio que en su vientre algo se movía. Pensó, ¡oh Dios mío! ¿Será posible que mis hijos vivan todavía? Entonces sacó unas tijeras, aguja e hilo. Abrió la barriga al lobo e inmediatamente el primer cabrito asomó la cabeza. Y después, todos los demás, que estaban vivos, ya que el lobo se los había tragado enteros. Aquello sí que fue una alegría. Pero la cabra dijo, Ahora id a buscar unos buenos pedruscos. Con ellos llenaremos la barriga de este malvado lobo mientras está dormido. Los siete cabritos trajeron a toda prisa las piedras que pudieron. Y se las metieron en la barriga al lobo. Luego la mamá cabra cosió el agujero con hilo y aguja. Y lo hizo tan bien que el lobo no se dio ni cuenta de nada. Y ni siquiera se movió. Cuando el lobo se despertó, se levantó. Pero como las piedras que tenía en la barriga le daban mucha sed, se dirigió hacia un pozo para beber agua. Pero cuando se inclinó para sacar agua, el peso de las piedras lo arrastraron al fondo, quedándose atrapado sin poder salir. Cuando los siete cabritos lo vieron, fueron hacia allá corriendo mientras gritaban, El lobo no puede salir, el lobo no puede salir, el lobo está prisionero. Y llenos de alegría, bailaron con su madre alrededor del pozo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Visita mi canal Suscríbete